a decir si se vuelve, si sí me sigues viendo o no me sigues viendo. Sí, te veo. Sí, me ves. Ah, pero no, ni brinco. Bueno, otra vez, perdón. Sean todos bienvenidos a su podcast, yo soy gente, el día de hoy me encuentro con la ingeniera biquínica, maestra en ciencia y tecnología de alimentos, doctora en ciencia y tecnología de alimentos, profesora, locutora, divulgadora y voz ahora más bendita de la radio. Tere Redondo, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Pues un gusto volver a tu programa nuevamente. Gracias. Gracias por haberme invitado otra vez, la verdad es un espacio donde me siento muy a gusto y muy divertido de estar platicando contigo y con todos tus radioescuchas. Es más divertido si me trabo. Exactamente, y se tiene que volver a repetir la escena, pero eso. Sí, sí, sí. Me pasó esto la primera vez, ¿no? Y es que no podía otra vez fallar en esto, ¿sabes? Así como de trabar. Es el podcast de la mañana, ustedes sabrán, gente, hoy estamos grabando en un horario un poco atípico. Matutino. Matutino. Los dos con nuestro cafecito. Exactamente. Así es el chismecito de la mañana. Y estamos aquí muy, muy a gusto. Yo muy agradecido de que hayas aceptado la invitación para volver a grabar para esta segunda temporada. Y, pues, ¿cómo has estado? ¿Qué cuenta la ciencia? ¿Qué cuenta la radio? ¿Qué cuentan tus proyectos? Ay, pues, Carlos. Primero, pues, nuevamente agradecerte. Y me da gusto que esta parte del programa tenga ya una segunda temporada. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos programas conformaron la primera temporada, Carlos? La primera temporada fueron 23 Just Gente, me parece, y fueron 10 Make Rhythm, que son los de música. Sí. Déjate, confirmo el dato. Estamos aquí. Para ser más exactos. Pero bueno, o sea, ya empezando la segunda temporada, qué padre. Sí, ya empezando la segunda temporada, la verdad, efectivamente, 22 episodios de Just Gente. Más el de introducción, que realmente no cuenta, ¿no? Era yo echándome ahí el choro la primera vez. ¿Platicando de lo que iba a ser el programa? Sí, que ahorita comentamos eso, ¿no? Porque el tema de hoy va a ser un poquito más acerca de lo que haces ahora en radio como divulgación científica. Pero como que agarras un callo muy especial ya después de un rato de estar hablando ante un micrófono, ¿no? Parece muy fácil. Y a mí me pasó eso, creo que en el episodio de introducción, como que yo estaba así de, ah, sí, ahorita anuncio el podcast, ¿no? Y a ver. Y creo que lo tuve que repetir como cinco o seis veces porque no me salían las palabras y salió un video como de 10 minutos y fue altamente estresante para mí estar 10 minutos hablando y no saber si estaba pues siendo lo suficientemente coherente en lo que quería decir, ¿no? Y ahora grabé el de introducción de segunda temporada, que salió en enero. Y fue fácil, fue la primera toma, o sea, solo leí un par de cosas de lo que quería hacer, lo estructuré más o menos como en orden y fue como de bla, bla, bla. Y cuando volteé la cara dije, ya llevo como 40 minutos. Dije, no, suficiente. O sea, esto, este, está bien que, que la gente soporte mi voz 10 minutos, pero no 40. 40 minutos. Ya como lo corté, sí, sí, sí. Sí, pero te das cuenta que agarras callo, como tú bien dices. Y sí, eso es lo que, lo que quería venirte a platicar el día de hoy en tu, en tu programa. ¿Cómo, cómo fue mi parte de introducirme a la divulgación científica en un programa de radio? Sí, sí, sí. Y fue muy cómico porque, pues, la verdad, yo tenía como muchas ganas, cuando iba en el carro o iba manejando, escuchaba, aquí en Querétaro hay un programa que se llama Las Guajolotas. Entonces, son unas chicas que cuentan, o sea, ponen música, cuentan chismes de la farándula, a veces hablan ciertos temas y se ríen escandalosamente como guapo y una polota, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo me gustaría en mis ratos libres de esas cosas que dices, este, ¿qué es lo que te gustaría hacer que no fuiste? Y dije, me gustaría ser como locutora de radio. Yo creo que un día voy a ir a pedir un espacio al, ahí al, creo que esa, no es sexa FM, es otra, es otra estación de radio para ver si me dejan un día, este, publicar algo, promocionar algo, hablar algo, decir un comercial o lo que sea, ¿no? Sí. Y la verdad eso era de estarlo pensando en mi cabeza de, de algo que yo quería hacer. Y curiosamente acababa yo de entrar a la maestría, ya llevaba como un año aquí en la UAC de donde te conozco, Carlos. Entonces estaba un día mal parada y mal sentada y mi asesor, que en ese entonces era el doctor Carlos Regalado, entró al laboratorio, pero así como muy desesperado y dijo, tengo una entrevista de radio. Y así como que hizo un scan en el laboratorio. Que no está haciendo nada. Y yo creo que yo me moví. Por eso te digo, estaba mal parada, respiré, lo que sea. Y me dijo, tú, vente, acompáñame. Y yo, pero ¿de qué vamos a hablar? Pues hablas de tu trabajo, entonces necesito llevarte a radio, la entrevistas ya. Y yo, bueno. Entonces la estación de radio como tal, la cabina, está ahí en Seú. Y ya íbamos caminando para allá y pues yo toda nerviosa porque yo decía, bueno, a ver, espera. Una cosa es que te hagan hacer tu seminario y demás, pero pues ya estar. La verdad, llegas a cabina y ves un micrófono y alguien te está entrevistando y como que, no sé, necesitas como haber leído algo antes o qué sé yo, se impone, se impone definitivamente. Entonces me acuerdo que le mandé un mensaje a mi mamá y le dije, mamá, aprende el radio porque ahora sí, como bien dicen, súbele el volumen que voy a salir en el radio. Y en ese entonces, Carlos, era un 30 de agosto del 2013, hace bastantitos años, cuando fui a pararme a la radio. Y el chiste era que la entrevista iba a ser para él, pero yo creo que dijo, pues me voy a llevar a alguien como para complementar los 40 minutos del programa, ¿no? Y lo dirigía en ese entonces un maestro que se llama Gustavo Pedraza, que creo que ahora ya está jubilado. Y otra doctora, que en estos momentos no recuerdo su nombre. Pero bueno, entonces entramos a cabina, empezaron a preguntarle al doctor toda su semblanza y de repente ya, pues traje una alumna, porque ella es la que está trabajando conmigo de maestría y ¡boom! Empezaron a decirme, pues platícanos de qué trabajas, ¿no? Y eso fue, así fue mi pinino en el radio y me gustó. Y estuvo padre, o sea, se sintió bien, se sintió padre. Y de ahí ya pasaron bastantitos años, porque de ahí ya pasó la maestría, luego me quedé al doctorado, etcétera. Y para el año 2019, sí, en el año 2019, otro doctor que en ese entonces no estaba ahí y después se unió al grupo de trabajo, me dijo que si me entrevistaba otra vez, que si podía hablar ahora de mi trabajo, pero del doctorado. Entonces fui otra vez a radio y déjame decirte que ya estaba un poco modificado el lugar, pero, ajá, yo lo recordaba de alguna manera, pero ahora ya estaba como un poco más organizado. Me mandaba el guión, que enseguida te platico más o menos cómo va un guión para platicar de la parte de la difusión científica. Porque es curioso, porque no va como, hay cosas espontáneas que tú quisieras decir, pero como es como un programa un poco más formal, tienes que bajarle un poquito a tu ritmo. Sí. Y por ejemplo, si quieres poner música, pues no podemos poner a Maluma o no podemos poner a Camilo o qué sé yo, porque luego nos hablan. A la Rosalía. Ándale, a la Rosalía, porque nos exigen los derechos de autor. Entonces, como que sí está un poco más formalizado el radio. Y bueno, pues fui y hablé nuevamente de mi trabajo. Y ahí fue cuando yo dije, espérame, esta es mi oportunidad. Y le dije al doctor, le dije, oye, ¿no necesitas ayuda en conducir el radio? Me dijo, ¿ayuda cómo? Y le dije, pues no sé, si quieres yo te puedo decir las efemérides o puedo, no sé, hablar de la molécula o algo. Que necesites ayuda en cuestiones de conducción. ¡Chito, vente! Bueno. Bueno, entonces, déjame decirte que los programas de radio del programa, el programa se llama Unidos por la Química. Y pertenece a Radio UAC de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, se sintonicen en el 89.5 FM, en donde, pues, puedes tú subirle al radio. Y luego, a veces, no sé si la gente ya escucha el radio, Carlos, pero deben de saber que también de su celular pueden escucharlo. Y no les cobra datos, como habíamos dicho en el otro podcast. ¡Exacto! O también desde la computadora. Y, pues, también hacen la transmisión en redes sociales, porque eso es lo de ahora. Se transmite vía internet y se transmite, bueno, en la página web de Radio UAC. Y por Facebook, ¿no? Y por Facebook, exactamente. Entonces, Radio UAC tiene diferentes programas de diferente índole. Y el nuestro es de divulgación científica. Pero, pues, también tú puedes un día exponerte el 89.5 FM y vas a ver que en una hora te están hablando de rock and roll. En otra hora te están hablando de los clásicos de los sesentas. En otro hay una señora que cuenta cuentos para los niños. Entonces, o sea, como que son diferentes tipos de programas. No necesariamente enfocados en eso. Pero dentro de los fundadores, que fue el maestro Pedraza, quiso hacerlo enfocado a que se hablaran cuestiones y relaciones de química. Cuestiones de ciencia. Entonces, es respetar como el formato del programa. Y así fue. Empezar a ayudar. Y inclusive formar parte de la edición. Porque se tiene un guión y tú tienes que meterte a buscar información. Y información validada porque no es la primera que agarras a la mejor de internet, ¿no? Porque, pues, la gente está escuchando y está... Y necesita ser creíble y sustentado lo que estás hablando en el radio. Y así fue. Fui ayudante durante, yo creo que más de un mes o dos meses. Y me gustaba mucho. ¿Durante ese periodo de ayudante ya participabas activamente o solo ayudabas como a la parte del guión y de la información? No, activamente también. O sea, participaba en el guión, en editarlo. Y sí. Y me introducía ahí en el... Estaba junto con él, con el doctor Jorge Gracida. A veces me metí en la entrevista con el entrevistador o ahí metí a mí. Pero bueno, eso era. Y en Facebook sí nos ven. Nos ven a los locutores así como en vivo, así como te estoy viendo yo ahorita. Pero, pues, evidentemente en el radio, pues, solamente tu voz, ¿no? Sí. Y te digo, fue como un mes, dos meses. Y después un día me dijo, oye, tengo una sorpresa. Y de hecho me dijo, vamos a tomarnos un café. Y yo dije, ah, no, me dijo, necesito hablar contigo. Y yo dije, oro. La peor frase. Oro, ajá. O sea, si te dijeran fue una sorpresa, pues, dices, a lo mejor es algo bueno, ¿no? Dijo, oye, tengo que hablar contigo de algo importante. Y yo dije, ah, me van a sacar. O a lo mejor esto ya se acabó. El fin ha llegado, ¿no? Ha llegado, sí. Ajá. Entonces ya luego me dijo, no, ¿sabes qué? Es que queremos invitarte como parte, pero ahora, de la producción. O sea, que tú tengas destinado un día en el que tú busques tu entrevistado. Tú tengas la dirección, la locución y la edición del programa. Y yo, ay, me dijo, y también es, pues, nos aligera el trabajo. Porque entre más, este, entre más los que hacen el programa, pues, ahora sí que era un, se transmite cada viernes a las 12 del día. Entonces, un viernes le tocaba a uno, otro viernes le tocaba a otro, y otro viernes le tocaba a otro, y así, ¿no? Ajá. Entonces ahí, Carlos, ya era el doctor Jorge Gracida, la doctora Dora, que también forma parte de la facultad, y el doctor Rea. Me acuerdo que estaban ellos tres, y luego ya me incluí yo. Ajá. Entonces, ahora era el buscar entrevistado. Y déjame decirte cómo va la situación del programa. Porque tú buscas un entrevistado que tenga que ser referente a algo de ciencia, y lo que quieres es promocionar la facultad de química. Ajá. El programa se llama Unidos por la química. Entonces tiene que ser algo pertenece, alguien perteneciente a la facultad de química. Sí. Y tú buscas el entrevistado, y el programa lo giras en torno a lo que esa persona hace. Ajá. Entonces, por ejemplo, mi primer programa, me acuerdo perfectamente, que fue del cáncer de mama. Entonces buscas una molécula referente a algo del cáncer de mama, haces o sabías qué es referente al cáncer de mama, y la entrevista respecto al cáncer de mama. La música tiene que ir referente a algo del cáncer de mama, y cosas así. Ok. Y que no sea famoso. Eso sí no me lo esperaba. Sí. Ok. Entonces, pues es un poco, en un principio, empiezas a ver tú con tus conocidos, ¿no? Pues voy a invitar a mi compañero de laboratorio, y ya, que venga y hable. Pero ya después se te van acabando las opciones para estar buscando gente y de qué hablar. Sí. Eso sí. Oye, ¿y qué te digo de cuando los entrevistados, pues te salen como medio monosilábicos? Porque puedes decir, no, pues este, a ver, este, preséntate, ¿cómo te llamas? Y pues, no, me llamo Carlos. Ok. ¿Y qué es lo que haces? Ah, pues estudié en ingeniería. Y ya. Estoy en el laboratorio. Pues sí, tú me ves en el laboratorio todos los días. Ajá. Ajá. Pues ahí estamos, ¿no? Juntos. Juntos, ¿no? Y me ves todos los días, ¿no? Yo más te digo. Juntos por la química. Ajá. Entonces sí, necesitas como que ellos también te ayuden, o sean como que sean más rolleros. Ahora sí que se les vaya el hilo de media. Sí. Porque se te hace eterno el programa, Carlos. Así, horrible, horrible, horrible. Tratado de sacar información, ¿no? Ajá. Y tú tienes, pues, una, ciertas preguntas como sugeridas, pero si te contestan en menos de un minuto, pues tú tienes que durar media hora con ellos. Entonces es la media hora más agobiante que te puede. ¿El programa dura media hora o una hora? Porque. Dura 45 minutos. Sí. Porque. Comercial. Lo que pasa es que entra enseguida el otro. Y esto era antes de pandemia, porque todo era en vivo. O sea, van a cabina y todo es en vivo. Pero ahora la pandemia, pues, vino a modificar muchas cosas. Ya no, pues, eran lugares pequeños, cabinas pequeñas. Y, pues, por la parte del COVID, pues, no podías estar en cabina. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, 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 sí. Y ya luego cuando se empezó a volver un poquito a la normalidad, podías estar tú en cabina, tú solamente, pero tu entrevistado podía estar solamente en línea. Entonces ahí luchabas mucho con la parte del internet, que se iba la señal, que no, que esto, que lo otro. Y luego decidías hacerlo por llamada telefónica, pero la llamada telefónica se escuchaba bien rara. Y quieras o no, el conectarte en línea y el verte, aunque sea a través de una pantalla, o inclusive el verte en vivo, tienes una conexión diferente con el entrevistado. Sí. A que si no lo ves o a que tienes fallas con el internet. Entonces, los programas salían con muchos detalles en pandemia. En técnicas, sí. Y luego lo que es importante también. Claro, y aparte, bueno, otras cosas que verle a favor es que a lo mejor tú podías grabar tu programa en cualquier día de la semana y lo mandabas a la cabina y ellos te lo editaban. Eso era una parte, pues, buena, porque a lo mejor si el viernes tú no podías ir por alguna circunstancia de trabajo a la hora que se transmite el programa, tú ya lo habías grabado desde antes y ya se había editado desde antes. Sí. Entonces, esas cosas son las cosas, los pros y los contras que la pandemia vino a... A cambiar. A cambiar en cuestión. En todo esto, sí. Sí, sí, lo entiendo muy bien porque, pues, bueno, la mayoría, bueno, el 99% del podcast, por ejemplo, es vía internet. Y, pues, sí, los dos, tres que he grabado como presenciales y son muy, muy diferentes. O sea, como dices, tienes ventajas y desventajas, ¿no? O sea, una ventaja, por ejemplo, en este caso es que, por ejemplo, ahorita las cámaras nos enfocan a nosotros, ¿no? Y si estuviéramos como aquí, tal vez tendría que ser una toma abierta. Ajá. La desventaja es que lo que dices, bueno, lo que te dije hace rato, el audio luego a veces no es muy bueno para el que estás entrevistando. O sea, como que se oye mucho eco, su micrófono está muy bajito o así, ¿no? O sea, pues, obviamente no va a tener un micrófono más grande como el que yo tengo, ¿no? Hay gente que sí, pero el audio luego es así como un problemilla. Y luego lo que dices es como, bueno, yo no he tenido mucho ese problema realmente de que sean monosílabos. Pero sí, muchas veces, yo creo también por mi inexperiencia al principio me costaba como arrancar los podcasts. O sea, como arrancar, pues, la conversación más rápido, ¿no? Como que tardaba un poquito más en calentar. Y no sé si de eso, por ejemplo, tu primera experiencia, o sea, antes de ya involucrarte así al 100%, tu primera, primera experiencia, ¿cómo te sentiste? Porque supongo, por lo que entiendo, estabas muy emocionada en el hecho de decir, ya, estoy en el radio, es lo que quería hacer, así. Pero ya que tuviste el micrófono enfrente, dijiste, tengo que hablar del cáncer de mama. ¿No sentiste nervio? ¿No te trabaste? ¿No dijiste? Sí. ¿No se te olvidó? Por supuesto. Y luego, había palabras a lo mejor en la molécula que tenías que decir que te trababas. Y cuando dices las efemérides, hay veces que hay nombres de químicos franceses, no sé, rusos, qué sé yo, que tú no sabías si tu pronunciación era lo mejor posible, porque pues ni francés, ¿no? Ni mi ruso. Entonces, sí, sí te trababas, ¿cómo no? No, 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 hasta yo sentía que la cara la tenía hasta caliente. ¡Ay, no! Sí, 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 es complicado. Y ahora, ya en la parte de producción, ¿cómo ves esta diferencia de Tere empezando en ese programa del cáncer de mama a Tere ahora los viernes, que ya tiene a su cargo un programa totalmente? O sea, ¿qué diferencia notas ahora en ti? Mucha, porque ahora ya es como que te desenvuelves como más natural. Y, por ejemplo, si existe alguna otra pequeña equivocación, tú ya tienes hasta como el sentido de improvisar ciertas cosas para que esa equivocación no se vea o no se vea reflejada ante el radioescucha, ¿no? Entonces ya te sale como que la chispa de un chascarrillo o algo como para olvidar un poco que se ve el audio, que te trabaste, que esto, que lo otro, ¿no? Entonces sí creces, creces. Yo creo que tú me entiendes perfectamente desde la primera temporada y tú, como me contabas, ¿no? Tu primera introducción al podcast, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es un poco curioso y me gustaría ver tu punto de vista en ese sentido, porque nosotros tal vez tenemos como la experiencia más cercana que tenemos como a comunicar ante un público lo que hacemos o lo que sabemos es a través, por ejemplo, de congresos, o cuando tenemos que dar avances, cuando estábamos estudiando, ¿no? Éramos estudiantes, teníamos que pararnos enfrente de un público y dar avances, ¿no? Y sí, pues en cierta manera sorteabas esos retos de tratar de explicar y de tratar de justificar tu trabajo frente a alguien. Pero es muy diferente eso totalmente a ya tratar de comunicar en un medio de comunicación, ¿no? O sea, en ese momento era como de, no sé, o sea, sabías que eran tus compañeros o en el congreso sabías que a la mitad del congreso realmente tal vez ni te estaba escuchando. Exacto. O decías, bueno, pues, o sea, si ya me preguntan, o sea, pues no sé, ya veré qué digo. Creo que ahí, por ejemplo, sí te da cierto callo porque una similitud que podría ser es lo que decías, ¿no? Que a veces cuando te tratas de salir del script en cuestiones, por ejemplo, de un programa más serio, no del podcast, porque aquí todo es, el formato es libre, o sea, puedes ir saltando de un tema a otro y es más como abierto en ese sentido que tal vez como lo que tú haces en radio. Pero también no sé si te pasan congresos como que luego venía una idea a tu cabeza y decías, mejor no la digo porque me voy a meter en un pedo así de que me van a empezar a preguntar de esto y pues realmente ahorita me saltó como ese dato, pero no tengo, pues tal vez la justificación para sostenerlo más allá del dato curioso, ¿no? Sí. Y yo supongo que eso también te pasa a ti. A mí me pasa en el podcast, de repente como que me acuerdo y digo, chale, ¿lo digo o no lo digo? Porque luego digo, o sea, la verdad es que no sé bien, o sea, si está bien lo que estoy diciendo o no. No, claro que me pasa. Porque como tú dices, yo creo que cuando presentábamos nuestros trabajos en seminarios o algo, pues era un público que te entendía y que inclusive ya no sabía si era mejor que te entendiera o no, porque también podías decir ciertas cosas que podías meterte en camisa de once varas, ¿no? Porque era un público demasiado conocedor, ¿no? Ahora, si me voy a la parte de que esto es algo que me gustaría compartirte, esta parte del programa de divulgación, le tienes que bajar como tres o cuatro rayitas a las cosas que estás hablando. Por ejemplo, si yo te hablo de alguna molécula y empiezo a decir que tiene tantos carbonos y tantos hidrógenos y la fórmula no sé qué, o sea, hay radioescuchas de todo. Entonces necesitas como bajarle para que sea entendible e interesante, porque inclusive yo puedo entender o a lo mejor decir, ahí viene la parte de la molécula, mejor le cambio de estación en lo que pasa a la molécula, porque no le entiendo. Entonces era como modificar esa parte del programa para que fuera atractivo hacia quien me estaba escuchando y también a quien estoy entrevistando, porque también es transmitirle el sentido de que son muchos radioescuchas y que entendieran, o sea, que se les volviera interesante la entrevista y que, ¿sabes qué? También se les abre un espacio en el que ellos pueden llamar y preguntar. Entonces, si se les parece interesante y está siendo entendible para ellos, pues llaman y preguntan, llaman y preguntan. Y sí, hay cosas en las que pues no conocemos de todo, Carlos. Digo, nuestra ignorancia es muy grande, ¿no? Y el estar haciendo este tipo de programas o que tú hagas tu podcast o algo, o sea, yo he visto que desde que de pintura y que de música y que de dibujo y que de arquitectura y que de no sé qué, entonces yo digo, wow, ¿no? Que ha aventado, pero para tener esa parte de congeniar con el entrevistado y poder preguntar algo que no te veas así como, ay, Dios mío, me vi muy tonto o algo así, ¿no? ¿Y qué es un pincel? ¿Qué es un pincel? Y a ver, desde tu punto de vista, ¿qué diferencia hay un pincel y una brocha? Imagínate, ¿no? O sea, la verdad, sí, yo te reconozco eso, Carlos, que es un pincel demasiado variado y que lo haces interesante y atrayente para las personas, porque podemos no conocerlo y de repente de ahí salen datos de, ah, ok, sí es cierto, ah, no, pues está padre eso, ¿no? A mí me gusta mucho ahora que encuentro muchas similitudes entre las diferentes áreas, o sea, ya sean artísticas o de otras ingenierías o de la arquitectura con la química, como que luego siento que tenemos muchos puntos en común, sobre todo a la hora de resolver como problemas de creatividad o encontrar soluciones, y hasta como los mismos retos de estrés de repente de cómo construir un proyecto, ¿no? Entonces, ahí está bastante interesante. Tengo la suerte de conocer gente, pues, de muchos ámbitos, y creo que eso es lo que ha enriquecido el podcast y era la idea principal, como de, pues, yo también ponerme a conocer otras áreas que no son tan cómodas. Como tú dices, para mí hablar de ciencia o eso, sí son podcasts un poquito más sencillos para mí, porque más o menos conozco el tema, ¿no? Y me puedo ir en base a mi conocimiento, pero sí, ya cuando son podcasts de otra cosa que no sea ciencia, sí, es como un poquito más, pues, pues, de, no sé, de cuidado para mí un poquito como tal vez decir, bueno, está bien, yo pregunto, o sea, ¿sabes? No conozco y siempre lo he dicho, ¿no? No, no, como tú dices, no sabemos de todo, no tenemos por qué. Y luego mucho de esto de estar con alguien que sí sepa, pues, es que aprendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no tengo ni idea de radio, yo hago un podcast, pero pues lo hago en mi casa. Yo no tengo producción, ni edición, ni nada. O sea, mi edición es muy, muy básica, ¿no? Y supongo que tú sí manejas otro nivel de, pues, coordinar gente, lo que dices, ¿no? De que tienes más compañeros alrededor del micrófono, tienes a los de cabina, tienes a tu equipo de edición. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Los de cabina es curioso porque tienes el equipo que está ahí y que te cuenta el tiempo porque ellos meten los comerciales, meten las cortinillas, meten esto, y eso es muy curioso en mi primer programa porque yo no sabía si estar viendo mi guión y leerlo o perder de vista el micrófono o estar perdiendo que me contaba con los deditos uno, dos, tres, y luego cuando me hacía así, entonces yo decía, ¿y esa señal qué significa? Y tú tienes adentro también unas bocinas donde tú vas escuchando cuando ponen la cortinilla y dices, bueno, ya acabó la cortinilla, entonces ya voy a entrar yo. Y es en donde te cuentan uno, dos, tres, y que entras, ¿no? Pero hubo muchas veces que esa bocina tuvo problemas y tú estabas en completo silencio y no sabías si ya le había puesto la cortinilla, ya había acabado, ya había terminado, se había olvidado de contar. ¡Ay, no! Sí es estresante eso. Porque como tú dices, tú llevas tu edición tú, pero ahí están involucrados muchas más personas, ¿no? Entonces entre coordinarte tú, tus ideas, tu programa, entre la cabina, el entrevistado, y si tienes a alguien que te ayude, está un poco complicado, pero es divertido. ¿Y cómo ha sido eso? Porque es coordinar gente, pues, de otra área totalmente diferente, ¿no? Sí. O sea, supongo que hasta, no sé, o sea, pues es otra cuestión totalmente. No es lo mismo coordinar, no sé, como con tu compañero de laboratorio, así cuando voy a usar un equipo y otro, que ya coordinar un equipo como más multidisciplinario, ¿no? Porque ahí hay químicos, ya hay ingenieros de audio, supongo, ingenieros de sonido, algún comunicador, un comunicólogo. Entonces, como que, no sé, ¿cómo ha sido esa experiencia de convivir ya con gente de otras áreas? No, pues enriquecedor, pero a la parte te pone como nervioso y como, pues te sientes también en esa parte ignorante de, ok, yo solamente sé hablar de ciencia, pero no sé nada de esta parte de la comunicación. Y si, este, pues tenías algunas ciertas llamadas de atención a veces de la cabina de, espérate, entraste antes o espérate, no seguiste, cuando yo te diga así y así y así y así. O, por ejemplo, también tenemos mucho el dar una trivia y tendemos a dar un regalito, ¿no? Ok. Entonces tienes que ser como muy puntual con la pregunta, pero también que la respuesta sea como muy puntual, porque si tú la haces como muy abierta, te van a llamar como seis personas que a lo mejor pueden estar en la respuesta correcta y tú nada más tienes un premio, ¿no? Entonces metes en complicaciones a la que está en el teléfono para que reciba las respuestas. Entonces es lo que te digo, a veces es complicado con todo esto, ¿no? Y luego a veces el público se pone un poco exigente porque pues tú dices, pues te voy a dar una, te vamos a regalar una chamarra, ¿no? Y de repente pues ya hablan y se ganó el premio. Ah, no, pero es que yo no la quería XL, yo la quería ese, cámbiamela. Y cosas así, ¿no? Y tú nada más tienes un premio en especie y no puedes hacer así como tanto cambio. Cambios. Sí, sí, sí. A veces suele pasar, suele pasar eso. Y fíjate, en los grabados, bueno, en vivo, te pasaban un papelito y tú ya decías en vivo, ah, pues felicidades al ganador fulano de tal, puede pasar por su premio, bla, 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 bla. Pero en pandemia no pudimos hacer eso, Carlos. No pudimos, no podían asistir al radio, no podíamos dejar premios porque ni siquiera estábamos ahí. Entonces, ¿sabes qué? Lo que hacíamos, lo único que era que nos escribieran mediante el Facebook y decíamos su nombre en radio para que se hicieran famosos. Nada más así de, ah, pues muchas gracias fulanito de tal, su nombre acaba de salir en el radio. Gracias por participar. Ya eres famoso en la comunidad universitaria. Exactamente. Tu nombre ya es famoso. Tu nombre ya es famoso. Que, pues, de otra forma no se podía durante más de un año. Te ganaste dos entradas a la bienvenida de mecánica. No, no es cierto. Cuando se haga, porque es virtual. Sería un buen estímulo para los nuevos. Exacto. Digo, para mí no, yo ya no hablaría por eso, pero la gente más joven podría interesarse por unas entradillas ahí a las bienvenidas, a las famosísimas bienvenidas de la UAC. A las famosísimas. Es que todas se hacen. Oye, y en esta parte de la realización del programa, a mí se me hizo muy interesante, y si era una pregunta que tenía aquí puntualmente en mi cabecita, era el objetivo del programa, pues, no es llegar precisamente, o sea, si es que la comunidad científica universitaria escuche el programa, ¿no? Pero también es que las demás gentes, las demás facultades se interesen por la parte de la ciencia, ¿no? Ahorita me decías que ya estructurabas el programa en base a que otra gente, no sé, de psicología, de medicina, de derecho, pues, pudiera como escuchar el programa y que le resultara interesante, ¿no? Pero, ¿qué experiencias has recibido de gente que no sea de química? O sea, que te hayan hablado y que te hayan dicho, oye, no sé, ¿cómo que sientes que les causa más curiosidad cuando alguien que no es de química te pregunta algo por teléfono? Sí, por ejemplo, ¿que llaman para contestar la trivia o que quieren participar en el programa o que quieren estar ahí o cómo? Sí, 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 o sea, por ejemplo, no sé, tienes, a ver, que uno de tus programas que haya sido, por ejemplo, de cáncer de mama, ¿no? O sea, no sé si alguien te habló, que no haya sido químico y que te haya preguntado como cosas, ¿no? Como que les llamaba la atención en sí, como de lo que hablaba, o sea, ¿cómo son sus preguntas? Fíjate, específicamente ese del cáncer de mama, fue mi primer programa y es el que más recuerdo, digo, aunado a que fue el primero y era, o sea, a veces las situaciones que tienes como con más nervio o algo así son las que más recuerdo, o sea, la entrevistada que tuve fue una maestra de la facultad de química que padeció cáncer de mama. Entonces compartió mucho su, aparte de su conocimiento de su enfermedad, porque entendía muchas cosas, su sensibilidad de cómo lo vivió y cómo lo superó. Entonces esta parte está, creo que hizo como mucho click o mucho match con los radioescuchas. Y hubo gente que empezó a marcarle, porque ella compartió su teléfono y empezó a marcarle, yo creo que era gente que también estaba viviendo una situación igual. Si no era la persona enferma la que marcaba, era un familiar de alguien que estaba viviendo algo así. Entonces empezó a marcar por teléfono a cabina y a querer pedir su teléfono para contactarla, no sé, en cuestiones de médicos o en cuestiones de cómo había superado esto y lo otro. Y fue cuando ella al último compartió su teléfono para que pudieran comunicarse con ella. Y eso es una parte sensible que me gustó mucho del programa. Otro que te puedo recordar es que invité a un maestro nutriólogo muy bueno en nutrición clínica que hablaba mucho de esta parte de la obesidad y hablaba mucho de la nutrición, de cuando eres bebé y esto, ¿no? Entonces empezó a transmitir mucho el que pudieras padecer ciertas enfermedades si no cuidabas tu alimentación, bueno, inclusive desde que estás embarazada y demás y lo que le transmites al bebé, que también le hablaban por teléfono para eso. Entonces, con enfermedades estas crónico-degenerativas. Entonces esas cosas es cuando tú dices, creo que sí está siendo como un poco de influencia el programa. Y luego invité otra que era una forense, pero esa hizo también que le hablaran por teléfono porque, pero ¿sabes qué? Eran chicos que querían estudiar esa carrera. Ok. Entonces ella empezó a platicar ciertos temas y ciertas cosas en las que se involucraba la parte forense que empezaron a marcarle que dónde podían encontrar un lugar donde estudiar algo así. Entonces, imagínate, esas son cosas que te quedan como un buen sabor de boca del programa que estás haciendo. Sí, de que estás recibiendo feedback justamente de público que no es especializado, ¿no? Ajá, exacto. Eso está interesante. Y sí lo quería preguntar porque supongo que en la parte de la selección de temas del programa de radio, pues influye mucho también esta parte, ¿no? O sea, me refiero a, normalmente estos temas de cáncer, de enfermedades crónico-degenerativas y todo esto, son muy controversiales ya cuando vas muy como, o las tratas desde el punto de vista científico, ¿no? Porque, tú sabes, generan muchas dudas, generan muchas preguntas, generan muchas, pues no sé si es esta parte como de una sobreinformación y luego malinformación, ¿no? Que generan y se generan alrededor de estos temas que justamente le dan, pues no sé, como cierto, hasta a veces como matiz como de misterioso, de, no sé, como de miedo, ¿no? Ah, como que las dudas hasta son con miedo. No sé cómo explicarlo. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo haces esta selección de temas para el programa? Fíjate que hay dos cosas. Una en la que pueda yo pensar en el entrevistado y con base a lo que está haciendo hago el programa. Y otra, me fijo mucho en la semana en la que me va a tocar el programa por si hay algún día conmemorativo a algo. Por ejemplo, esa semana era el día de, bueno, en la semana se conmemoraba el día del cáncer de mama. Por ejemplo, en otras pueden ser el día del tabaquismo, el día de la obesidad. Entonces, ese tipo de cosas me van enfocando a lo mejor a buscar algo o a alguien que me hable de ese tema. Y si no, el conocer a alguien y ya giro el programa en torno a lo que está haciendo. Otra cosa que te quería comentar era que hay una parte en la que se dedica a promocionar las carreras que hay dentro de la Facultad de Química específicamente. Entonces, lo que haces es entrevistar a los coordinadores. Entonces, te vas desde el de ambiental, te vas al de biotecnología, te vas al de alimentos, te vas al del QFB, te vas a todo. De manera que los radioescuchas puedan conocer lo que la Facultad de Química puede ofrecer para que los estudiantes tengan interés en ir. Entonces, hablan desde cómo está conformada la currícula, cuál es el perfil de ingreso, el perfil de egreso, cuáles son las cualidades que puede tener un estudiante estudiando ahí, cuántos egresos han tenido, si han tenido intercambios. O sea, este tipo de cosas que les puede interesar a la comunidad para venir a estudiar una carrera. Cuando todavía están como en la discrepancia de, oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer en un futuro? ¿Necesito estudiar algo? Porque mi papá me dijo que estudiando me iba a vivir mejor en la vida. Entonces, eso se hace promocionar los programas de la Facultad de Química. Y ahí te va un reto, porque hay veces que, pues si a mí me pones el de alimentos, pues yo al coordinador le puedo preguntar mil y un cosas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, si me pones al de ambiental, a la mejor, o al de, bueno, al de materiales, entonces ahí es en donde dices, ay, no me quiero ver tonte en mis preguntas. Ajá. Entonces, es el coordinador. Sí, porque eso es cierto. O sea, dentro de la misma química, pues hay muchas áreas. Y pues, como bien dices, nosotros nos fuimos especializando en una, pero para saber de las otras, pues sí está más complicado, un poco más complejo. Es complejo y pues sí hay que ir investigando, ¿no? Por ahí. En ese sentido, ¿cuáles han sido tus temas favoritos que has hecho en el radio? O sea, ¿cuáles te han llamado más la atención? ¿Cuáles recuerdas así de que, ah, yo no sabía esto, pero hice este programa y aprendí esto? Sí, mira, pues el que te puedo decir, así como el top one, fue el del cáncer de mamá. Porque inclusive a esta maestra la, bueno, fueron varios años que tengo ya en el programa y la invité dos veces ya, ¿no? Entonces, ese tema fue como muy, 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 muy relevante. Hay otro que tengo, el de Forense también estuvo muy, muy, muy padre. Inclusive, esta entrevistada trabajaba en la Procuraduría General de Justicia. Entonces, fue como muy impactante. Más bien, ahí yo creo que yo me vi como cual alumna, así aprendiendo de todo lo que ella contaba, ¿no? De las situaciones que había y que veía en la parte forense. Y me platicó muchas cosas del marco legal y esto que, o sea, completamente uno desconoce porque pues está más metido en la ciencia que en las cosas legales, ¿no? Y también hice un programa de, que con respecto del Alzheimer, Carlos. De acuerdo que invité a una chica que trabajaba en esta parte del Alzheimer, pero fíjate, ella estudió aquí en la Facultad de Química, en el posgrado de Alimentos, pero luego se fue a estudiar el doctorado al Instituto de Neurobiología, en la UNAM. En la UNAM. Ajá. Entonces, ahí fue donde platicamos más como de su trabajo de doctorado y empezó a platicarme cuestiones del Alzheimer como para, me hacía una diferencia entre lo que era la demencia senil y lo que era el Alzheimer y cuáles eran estas diferencias que tú podías ver en tu familiar, cómo se presentaba, cómo podías tratarlo, si tenía algo que ver en cuestiones preventivas para que no se diera, o si ya se daba, cómo podías manejarlo. Entonces, ese programa también me impactó mucho cuando lo hice. Pero sí, esos son los que te puedo mencionar. Ah, pues está muy interesante. Sí, todo eso de, por ejemplo, el que mencionabas de la parte forense, es cierto, la parte legal como que no la estamos en cuenta. Ahorita cuando me platicabas de que habías invitado a alguien que se dedicaba a esto, pensaba mucho como en las pruebas, ¿no? Como en las pruebas químicas que se le hacen a los cuerpos, supongo, y etc, etc, etc. Y nunca pensé como, bueno, esta parte, pues sí, de la legalidad, supongo que debe haber todo un protocolo jurídico para empezar, por ejemplo, no sé, pruebas en un cuerpo y todo esto, ¿no? Entonces, está bastante interesante. No lo hubiera considerado. Sí, ¿sabes qué? También me platicaba de, por ejemplo, pues cuerpos que encuentran que jamás nadie va y los reclama. O sea, entonces es así como, bueno, pues, ellos tienen que hacer ciertas pruebas, tener cierto registro, pero, pues, ya. Es todo lo que... No saben ni quién es. Ni quién es, exactamente. Entonces, todo esto que llega en el día a día que uno no sabe, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, pues está muy interesante, Mante, dime. No, 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 sí, eso era lo que te contaba de eso. Y, bueno, las partes de los programas que hice promocionando a la facultad, me tocó entrevistar a la coordinadora de químico-farmacobiólogo y al de materiales. Ok. Entonces, me acuerdo muy bien. Supongo que ya son gente muy diferente a la que yo conocí, pero... Sí, fíjate, hay una... Esto sí es una cosa chusca, porque como que la dirección de la facultad de química les avisa a los coordinadores que va a empezar la semana de promoción de las carreras, ¿no? Normalmente, ¿cuándo es? Fíjate que lo hacen el tercer mes de cada semestre. Entonces, por ejemplo, en este semestre de enero, agosto, va a tocar en marzo y en el de septiembre, diciembre, es más o menos por la última semana de octubre. Ok. Porque tienen ingresos semestrales. Ok. Algunas carreras. Y, bueno, la facultad de química hace su organización, le avisa a los coordinadores y les dice su disponibilidad de tiempo y ya ellos como que arman un calendario en el que esta semana le va a tocar ir al de ambiental y la otra semana le va a tocar ir al de materiales y así, ¿no? Pero yo tuve una ligera confusión porque me tocaba esa semana un programa y yo ya había invitado a la entrevistada forense. Ok. Entonces, yo giré el programa en torno a eso y de repente jamás se me ocurrió ver el calendario de que ya era la semana de promoción de programas y que me llega el coordinador de ambiental, me acuerdo. Entonces, ya lo tenía ahí en la cabina y yo, hola, buenas tardes. Es que vengo a mi entrevista y yo, ¿cuál? Sí. Y ya tenía también ahí la entrevistada forense y el programa era completamente forense y de repente me dijo es que me toca hoy según el calendario y yo, ¡fuck! ¡el calendario! Entonces, tuve que improvisar, Carlos, así completamente dividir la entrevista en dos y sacarme algunos, ¿sabías qué? de la manga y hacerlo como complementario porque si eran como cosas demasiado de... abismales, ¿no? Entre lo forense y lo ambiental y me acuerdo que sí se molestó el coordinador esa vez. No, no, no. Esas son cosas... Sabías que los cuerpos contaminan el agua. Porque esto tiene que ver con la parte ambiental. No, 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 no. Sí, esa vez sí. Sí, sí, sí. Un error. Sí. Y otra cosa, chusca, con respecto a esto que te cuento es que me tocó entrevistarlo un año después a él. Entonces dije, no, yo ya voy a cuidar todo, ya no me vuelve a pasar nada con él, este, porque pues qué pena, ¿no? O sea, tengo una deuda muy grande con él y era pandemia. Entonces él me dijo que tenía disponibilidad solo de entrevistarlo a las siete de la mañana. Nos conectamos a las siete de la mañana, grabamos, más bien, se hizo el programa pero Tere nunca le puso grabar. Entonces, volví a quedar mal con él y ya le dije, ¿qué cree? ¿Qué no se grabó? Lo vamos a tener que volver a grabar y ya no me contestó y ya no quiso grabar. Sí. Pero es parte de la experiencia. Es parte de todo. A mí me pasó algo muy chistoso cuando empecé el podcast, grabé un Make Ruido, creo que el Make Ruido fue como el primer podcast realmente, antes de empezar a entrevistar gente que grabé con Elizabeth y grabamos como y nos pasó dos veces, creo. Grabé, ya llevamos como 40 minutos grabando y de repente así, bueno, ya nos despedimos, así, ¿no? Y como eran los primeros, pues luego, luego lo quería ver como se escuchaba, no se escuchaba nada tan bien. Nada, veía nosotros así como viendo la boca y fue como de, ok. El audio se perdió. El audio se perdió porque no estaba conectado el micrófono, o sea, fue una estupidez, o sea, yo no conecté mi micrófono, o sea, la tableta de sonido no la conecté a la computadora, entonces se perdió. Y nos pasó en otro, justo que las primeras pruebas que estaba tratando de grabar en vivo, el celular como que de repente dejó de grabar así, ni avisó ni nada, o sea, le puse grabar, grabó y en algún punto así se paró y se seguía viendo la imagen como ahorita yo la estoy viendo en la pantalla y nosotros pensamos que seguía grabando y seguimos hablando así y nada, se grababan como 10 minutos y ya llevamos como 50 minutos hablando y fue así como de muy bien, ya no vamos a repetir hasta mañana. Sí, 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 sí pasan esas cosas, pero bueno, parte de la aventura. No, parte de la aventura de grabar. Sí, 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 y bueno, en tu caso pues dices, bueno, lo vuelvo a grabar con tu compañera y demás, pero acá cuando quedas mal con los entrevistados, no. Bueno, sí, ahí tuve suerte de que hayas ido con ella, que tenemos como el podcast como en individual, se puede decir que estamos en el mismo barco, ¿no? Pero por ejemplo, si ahorita me pasaba contigo, sí, me muero, o sea, porque pues no es tan fácil coordinar y creo que ahorita también eso, a ver si nos platicas, por ejemplo, en mi caso no es tan fácil coordinar con la gente para grabar, entonces sí, es complicado y tienes como un tiro, ¿no? en hacerlo bien y en que nada falle porque pues es esa grabación y ya, ¿no? O sea, no puedo decirte, Tere, no manches, no salió, hay que conectarte otra vez y vamos a grabar. Y vamos a grabar. Es muy complicado. Sí, 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 pues acá cuando es en vivo pues es este, que nos den su tiempo, una hora. Entonces, si están en la facultad, bueno, están en CEU, que es donde está la cabina, pues no cuesta mucho trabajo, pero si tienen que trasladarse, pues definitivamente es que me brinden dos horas, una hora de traslado entre ir y venir y el estar 45 minutos ahí en cabina con uno, ¿no? Entonces, si es coordinarte, es complicado. Hay entrevistados que pues no puedes simplemente porque no pueden exactamente el viernes cuando todavía no se grababa como en el caso de la pandemia. Entonces, ahora eso, la verdad, brinda mucha facilidad porque es así de no me puedo ni trasladar ni nada, ¿sabes qué? Prefiero grabarlo y tal día, tal hora. Entonces, eso fue como muy, muy, muy beneficioso, pero en el caso de tener que forzosamente ir, sí estaba complicado, sí estaba complicado de no puedo, este trabajo, pues es viernes a las 12 y digo, aquí la ciudad, este, a veces en primero y en quincena, este, es caótica los viernes y ahorita está peor, entonces, digo, sí, 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 era complicado a veces en un principio cuando no podía hacerse grabado ni editado. Sí, 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 no hay más eso, ¿no? La edición. Oye, y este, preguntándote un poquito, ¿tienes alguna rutina o algún, como, pues sí, una rutina para preparar tus temas, para investigar, sobre todo en estos temas donde me dices que no eres, o estás tan familiarizada? ¿Cómo haces estas investigaciones? ¿Cómo, cómo haces tu investigación para mantener también actualizados los temas? Porque supongo que a veces, pues aunque sepas del tema mucho, pues sabemos que en ciencia, o sea, lo que viste hace cinco años, ya totalmente ahora no es obsoleto, bueno, no obsoleto del todo, pero pues ya hay otras cosas más nuevas, más recientes. Sí, y de una vez para juntar la pregunta, ¿cuáles han sido los principales retos que has encontrado al preparar, pues, un tema? Sí, mira. Ya sea que lo conozcas. Digo, la rutina que seguimos es que se tiene como un guión que ya está de formato desde hace años. Ok. Del cual quiero comentarte que como que en parte quería como meter un poquito mi cuchara y modificarlo un poco porque a veces suele ser como un poco monótono y se vuelve un poco aburrido, pero ahí sí fue como, no, tienes que apegarte y seguir el formato como muy riguroso, ¿no? Sí. Y dije, bueno, entonces, a lo mejor en la entrevista es en donde yo tengo como más libertad y puedo manejarlo un poco más divertido, ¿no? Ok. Entonces, de ahí se sigue, me gusta mucho, ya se tienen unas páginas específicas en internet donde son las efemérides que tienen que ser efemérides con algo químico y ahí quiero puntualizarte que no mencionamos cuando los científicos o descubridores o algo mueren, más bien nos enfocamos en cuando nacen porque nos mencionaban mucho que el decir, pues murió y murió y murió, pues no era como una parte de una efeméride, ¿no? Y bueno, checar mucho cuando son los días internacionales de algo, conmemorativos de algo que la fecha la tengas bien establecida porque hay veces que puedes equivocarte y ese día ni siquiera se festejaba eso. El día del venceno. Ajá, o sea, como compararlo con varias páginas que ya se tienen en donde lo que estás diciendo sea. Ahora, en cuestiones de sabías que tienes que hacerlo como una pregunta que llame la atención y que sea como de respuesta corta. Entonces, también en eso tienes que enfocarte en literatura. Ahí sí, no solamente me guió como del rinconcito del vago del Wikipedia porque las cosas no son como muy feas. Entonces, necesitas meterte a literatura, a veces hasta artículos y demás donde compruebes la información, ¿no? Ajá, y de la molécula también. Por ejemplo, si te voy a hablar del venceno o te voy a hablar de la prolactina o te voy a hablar de alguna otra cosa de la proteína T en cuestiones del Alzheimer o eso, fíjate que yo preguntaba, también a veces me ayudo mucho del entrevistado. Le mando mensajes o le, inclusive le mando el guión en donde le digo en esta parte tú vas a participar pero dime si la información que estoy diciendo está mal o mal enfocada o esto porque son como más los expertos en el tema. Entonces, eso me ayuda muchísimo a no decir sandeses en vivo. Porque sí, 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 está. Ajá, y de la música la mando mucho a cabina para que, porque ellos ya tienen como algo donde lo veta. Este, por ejemplo, si es algo que quiero poner a Juan Gabriel, este, me dicen esta no. O sea, no. Y si me llegase a pasar que cabina se le va y en ese, yo digo, no, pues vamos a escuchar este, no me acuerdo de una canción ahorita de Juan Gabriel o algo así. Ellos ponen otra cosa al momento en cabina que no pase esa. Porque esa fue mi error. Y ya después recibo mi llamada de atención, ¿verdad? Y sabes que es complicado, Carlos, aquí sí quiero transmitirte que encontrar música que vaya enfocada a veces a los temas está, está complicado. Entonces, o sea, voy a encontrar música de cáncer de mamá. De hecho, es lo que cuando me lo comentaste sí me quedé así de, pero, como, o sea, estás hablando de, no sé, de Alzheimer, bueno, Alzheimer tal vez sí haya canciones muy chistosas para metérmelo. Pero, este, no sé, o sea, como de, sí, de cáncer que es un tema, bueno, los dos son muy serios, ¿no? Pero, pero sí, no, no, no sé, no, no, ni siquiera, ahorita se me ocurre una manera de atacar el problema musical. Musical, ¿no? Completamente. No podría, por una curiosidad, ¿qué pusiste de canción para eso? Ah, me acuerdo que hay una, no específicamente de cáncer de mamá, pero encontré una canción de una muchacha que la dedicaba hacia el cáncer como tal y hablaba de que tenías que darle otro sentido a la vida y de cosas así, ¿no? Esa, esa fue una. Y, por ejemplo, cuando invité al, al, al programa, el programa este que hablamos de nutrición, encontré una canción que era como más dedicada a niños, pero que decía que comer era un placer, entonces te decía así como que de los platillos y de los, o sea, cosas así. O sea, que más, más bien es como música muy underground, así de que ahora tu biblioteca musical realmente es muy alternativa. Demasiado, demasiado. no lo había pensado porque sí, ahorita yo pensé como en canciones así, dije, bueno, que sin copyright, pues normalmente son canciones muy nuevas, ¿no? O sea, lo que dice ahorita Maluma, toda esta onda como de más reggaetón. Dije, pues seguramente está hablando de canciones viejitas, ¿no? Pero pues mismo problema, o sea, canciones viejitas que hablen de nutrición, pues así como de que, no sé, o sea, no sé, las veces se me subió el colesterol. Ándale, cosas así. Sí, o sea, no sé. Y creo que eso puedo decirte que es la parte más difícil de cuando armo un programa. Ok. no, no, no. Aparte necesitas dar como un background de la música, o sea, ¿por qué la estás poniendo? Ajá, entonces es así como, oh. Pues no sé, gente, no sé por qué la estoy poniendo, pero. Pero necesitaba rellenar este espacio y dura tres minutos. Aquí les va esta canción sobre los platos, el plato del buen comer. El plato del buen comer. Entonces, sí, sí necesitas que enfoque con el programa, ¿no? Ya. Entonces, de eso se trata básicamente la estructura del programa. Lo sabías, que la molécula, la música, la entrevista, que en realidad te lleva media hora. Y él, ¿sabías qué? Y ahora me ha dado, eso es un toque personal que yo le he dado, que al inicio, cuando comienzo el programa, doy alguna, no sé, alguna cosa que me sale como de chispa. Por ejemplo, si era el último programa del año, era así como decir, este, pues el 2022, esto, bla, 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 o por ejemplo, de sabías que el cáncer de mama, o te habías puesto a checar, o esto, lo otro. O sea, como que es algo que yo, que no venía como dentro de la carátula del programa, pero que quiero hacerlo como de mi parte hacia ti, Radio Escucha, antes de iniciar el programa. Y de decirte que no le cambies y de que te quedes con nosotros porque va a estar muy interesante. Entonces, eso es lo que yo metí, que hasta el momento no me lo han quitado. Entonces, son como ciertas cosas que digo, hay que darle una personalidad a tu programa, aunque ya tenga un formato. Un guión. Ajá, y somos varios locutores. Entonces, eso es lo que me gustaría también, o más bien le transmito a los otros compañeros, que cada quien le ponga su toque, su toque personal pueda, sin modificar, pues obviamente lo que ya está por ley en el guión. En ese sentido, ¿a ti qué te gustaría agregarle a esta, pues sí, a la divulgación científica que haces ahora en el radio? ¿Qué le moverías? Si tuvieras el poder de decir voy a modificar este guión de 1970 de Radio Universidad, ¿qué le cambiarías? Una cambiaría la música, o sea, completamente. No sé cómo le podamos hacer, pero, o sea, definitivamente esto de la música, sí tengo como un pequeño choque con eso. La parte de la molécula me gustaría que, o sea, por ejemplo, eso sí, las cortinillas me gustaría, por ejemplo, que se escucharan aplausos o que se escucharan música, o sea, como sonidos de cuando estoy, ¿sabías que una música como más emocionante, como más, no lo sé? O por ejemplo, cuando hagas una broma, un toingo, algo así, no sé, que lo haga como más divertido. Así, ¿sabías que? Dile, 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 ándale, algo así, o la música de, este, no sé, de los expedientes secretos X, ¿no? Eso no se lo esperaba, gente, ni Teres se lo esperaba, que teníamos efectos aquí, en el podcast. Ándale, entonces, sí te voy a invitar, Carlos, para que cuando te entreviste vayas con los efectos, por favor. Con mi tabletita de efectos. Están muy buenos, pero te voy a decir que realmente no, esta gente del podcast no ha escuchado esto, pero, a ver, no sé, decías como un toing, a ver, creo que tengo algo así, no sé. ¿Ah, sí? No sé, no los uso, uso los aplausos, y, este, y, no sé, si cuentas un chiste químico, pues así. Ándale, algo así. Sí, 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 algo así. ¿En qué son solubles los osos polares? En agua. Ah, ¿no? No, basta, gente, no, estamos perdiendo la seriedad de este podcast. Es tu podcast, más bien se perdería más en el programa bonito. Pero oye, ¿a poco no eso aligeraría hasta el entrevistado? No sé, yo creo que hasta con nervio va. Yo creo que tienes una visión más difícil que, por ejemplo, la mía, porque yo, por ejemplo, cuando hablamos de lo del etiquetado, pues lo atacamos de un punto de vista, pues, así, base, pero sí nos llegamos a meter como en cuestiones más, nos dimos la libertad de irnos más profundo en muchas cosas, ¿no? Sí. Que finalmente, pues, es parte de esto, ¿no? De esta conversación y de compartir lo que sabemos y, pues, podemos llegar tan profundo como podamos saber, ¿no? En el tema. Pero tú tal vez tienes ahí un freno por justamente el público que te escucha, entonces no tienes como esta libertad de salirte de la base y meterte un poco más allá en el tema, ¿no? Entonces, y más estos temas de química que, como te había mencionado, a veces son como muy controversiales, Tienen dos caras los temas químicos, ¿no? Por un sentido, en un sentido generan muchas dudas, ¿no? De decir así, de, oye, ¿cómo esto me va a dar cáncer, no? O si, o si, no sé, si traigo mi celular en la bolsa me va a dar cáncer, ¿no? Así como que todas estas dudas que de cierta manera las tienes que resolver con un fundamento científico, ¿no? A la gente que precisamente no tiene un background químico y que pues obviamente toda esta información que ve de que, no, oye, es que si te duermes con el celular te va a dar cáncer de cerebro, ¿no? Casi, casi cosas así y tú te lo preguntan a ti como científico y pues tienes que explicarlo y darles un sustento. Esa es una. Y la otra, también los temas químicos son controversiales en el sentido, por ejemplo, de avances científicos, ¿no? Por ejemplo, así de decir, no, es que mira, este, para lo que hace Raquel, por ejemplo, ¿no? De bacterias recombinantes, ¿no? Entonces ya nada más hoy es recombinante, hoy es genética y hoy es como modificación de ADN y ya te imaginas aquí que estás, este, desatando el virus de Silent Hill por el mundo y que todo el mundo nos vamos a oler zombies, ¿no? Así por E. coli modificada. Imagínate. Madres así, entonces tiene como estas dos caras la química, entonces es muy difícil manejar estos temas. Realmente a nivel de divulgación científica pues son complicados, sobre todo cuando el público es tan abierto, ¿no? O sea, en el caso del podcast, por ejemplo, pues yo sé que muchos de los que nos escuchan son nuestros amigos y compañeros también de química, ¿no? Entonces, pues cierta manera, pues, o sea, si hablamos aquí de ADN, o sea, de lo que sea y eso, pues no se van a espantar, ¿no? algún día si este podcast llega más gente, pues igual se puede preguntar más cosas, ¿no? Pero tú directamente tu público sí es cualquier persona que prende el radio a esa hora y escuche la información que pues tú estás ofreciendo, ¿no? En ese sentido tienes un alcance mayor. Sí, definitivamente y un compromiso mayor porque la veracidad tiene que ser así cuando te están marcando y para que tengas ese radio escucha que confíe en el programa que estás haciendo, ¿no? Entonces, definitivamente. Pero sí, esa es la parte de ser este divulgadora científica en un programa de radio, pero estoy contenta y espero seguir teniendo la oportunidad de formar parte de este gran proyecto que tiene ya bastantes años y que ha ido trascendiendo en cuestiones de los que somos locutores y de los que hacemos este programa, pero si bien se me dio a mí la oportunidad, estoy casi segura que en cuanto mi periodo termine a lo mejor por ciertas circunstancias o algo, alguien más como yo tenga esa oportunidad de seguir con este espacio. Porque quien lo inició, tengo entendido dentro de ellos el maestro Gustavo Pedraza, pues el abrirte un espacio en Radio UAC necesita pues dedicación, tiempo, que no se abandone esta parte del programa, que al contrario, como dices tú, se pueda ir modificando de tal manera que pueda ir mejorando, ¿no? Y que este espacio se siga conservando, porque aunque no lo crean, Radio UAC tiene limitados, ya no tiene como espacios como para podernos meter con, para que te puedas meter con tu podcast, Carlos. Sí, sí, sí. Entonces, y aparte tienes que ser constante en los programas que estás haciendo para que valga la pena que te den ese espacio ahí. Sí, exactamente, ¿no? Y compites con programas que llevan muchos, muchos años. Bastante. Ahora que estaba revisando la barra de programas para preparar el podcast, me topé con programas que yo escuchaba desde la secundaria, creo, ¿no? Que mis papás ponían los domingos, ¿no? Así, bitlemanía, ¿no? Es uno, este, varios ahí que me encontré que dije, wow, esto es como regresar a mis 13 años cuando los domingos mi mamá ponía Radio Universidad. Radio Universidad. Fíjate que hay un programa que creo, este, no sé si estar en lo correcto, Noel, que te digo que habla de música de rock. Ese locutor ya tiene muchos años en radio, entonces. Ah, ¿cómo se llama ese programa? Sí, 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 sí sé cuál me hablas. Este, entonces, imagínate que así sean los años que se cumplan con Unidos por la Química, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Oye, y ya para ir cerrando, ¿qué otra cosa te gustaría hacer en radio? O sea, estás haciendo ahorita divulgación científica y es todo muy padre, pero, es que quiero ver cómo se llama ese programa. Sí, el programa de la música. Sí, 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 me voy a quedar con la duda y, este, 84.5 ADFM. 89.5. Ah, 89.5, ya no, ya no ubico. Ahorita lo investigo, pero, este, sí, ¿qué otra cosa te gustaría, este, hacer para, para radio? O sea, ya fuera de, no sé, tal vez si te guste mucho la divulgación científica y quieras hacer tu propio programa de divulgación científica de otro enfoque o tal vez te guste hablar de, no sé, plantas. No se me ocurrió algo. No, plantas no, se me mueren, la verdad, entonces sería muy triste mi programa de plantas. La divulgación científica sí me gusta, pero fíjate que he estado, eh, mi visión con respecto de cómo transmites la ciencia, creo que ha estado modificándose ahora en día. Entonces, este, si bien, pues nosotros lo hacemos mediante artículos y demás, creo que esta parte de hacer un podcast, eh, o tú que, tú que lo manejas entrevistando gente, pero también sé que pueden reunirse un grupo de personas y hacer un podcast y hablar de cosas. Por ejemplo, eh, a veces cuando estoy en la cocina y que estoy recogiendo y eso, pongo podcast de historias de terror, ¿no? Ok. Entonces, este, me gustaría como mucho hacer ese tipo de cosas. A lo mejor contar historias de terror sería como divertido, pero también, este, de esa parte de científica, pero hacerla como cosas chuscas que te ocurrieron en el laboratorio. Y tengo muchas, Carlos, muchas. Entonces, como que ese ámbito de ciencia, para que vean que también este ese como lado divertido, ¿no? Como que la química puede ser chistosa. La química puede ser chistosa y juntarme con un grupo de amigos, no sé, contigo, con quienes estábamos en la maestría y hacer un podcast de nuestra, de nuestra vivencia ahí, este, esto me gustaría mucho. te creo que sería, sería padre y sería divertido. Sí, entonces sería como esta parte de un podcast, pero atacando a la ciencia como desde un lado más divertido. Más divertido. No tanto como divulgación de decir, a ver, hoy vamos a hablar de este artículo científico. No, como una anécdota. Como anécdotas de química. Ajá, y a veces aprendes cosas con cosas, anécdotas que te pasan, o sea, por ejemplo, descubrí que no puedo poner un frasco lleno de etanol y meterle una varilla que no se ha consumido porque luego incendió la campana de flujo laminar o algo así. Por ejemplo. o cuida que el autoclave tenga el agua bien porque si no te electrocutas, por ejemplo. Entonces, ya. Sí, 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 cosas así me gustaría. Hasta así estaría interesante. A mí me han pasado cosas chistosas en el laboratorio, sí, sí me han pasado cosas chistosas en el laboratorio. con tu batita y que traes tus vuelticitos y todo y creen que todo es como perfecto, minucioso, meticuloso y demás cuando no saben que te pasa eso. Uy, no. Casi incendias un laboratorio, por ejemplo. Casi incendias un laboratorio. Sí, a mí me han pasado cosas así muy extremas de repente. Y ahorita, después de son chuscas en el momento tal vez no. No, sí, claro. Pero, sí, está interesante. Órale, pues qué chido. Pues estaría bueno hacer un proyecto así. Te invito a que te animes ya que tienes la experiencia de la radio o del radio, perdón, de hacer algo como de este sentido, ¿no? De hacer tu propio programa, empezarlo y ver, a ver qué pasa, ¿no? Ojalá que sí. Está muy bien. Mira, estaba investigando, pero no, yo estaba, Yasmania era el que tenía mucho tiempo. Ah, Yasmania. Yasmania. Pero no, supongo que es Rock 89.5 que decías. Sí, el del rock. Pues ahí los invitamos, gente, dénse una vuelta por la página de Radio WAC, WAC.mx y a una radio WAC, que vean todo el contenido, por supuesto, ahí está Unidos por la Química, para que vayan a escuchar a Tere y se animen a hacer una llamada, ganarse la trivia y pues ya, se la saben. Así es, ahí los esperamos cada día. A ver, dinos una trivia para dejarla aquí en el podcast, que la contesten en los comentarios, a ver si le atinan. ¿Una trivia de algún programa que he hecho? Sí, ahorita si te salta así una trivia aquí rápido, no vamos a dar nada, solo queremos que nos dejen en los comentarios la respuesta. Por ejemplo, si nos hicieron caso en el podcast anterior, que nos digan cuál es la norma oficial del etiquetado nutrimental, ¿a quién? Ándale, muy bien, ahí está gente, ya saben, pueden contestar acá abajo cuál es la norma oficial del etiquetado, si no saben la respuesta, pueden ir al podcast de Tere de la temporada pasada, por ahí se llama, creo que etiquetado de alimentos, así, y se menciona varias veces, y se menciona varias veces, para que lo vayan a ver, coméntenlo y pues ya las respuestas correctas a él les ponemos el comentario de sí, sí, esta es la respuesta. Un aplauso, así como. Un aplauso, un aplauso y te regalamos un chiste químico, en el comentario. Muy bien, así es, Carlos. Pues muy bien, oye, pues muchas gracias, gracias por compartirnos esta experiencia en el radio, definitivamente algo muy diferente a lo que la gente dedicada a ciencia pues hace, y pues también nos animamos a que lo hagan, por ahí, el Héctor creo que también quiere como empezar algo de divulgación, y sí, como que pues, digo, yo lo hice con el pretexto un poco de hablar de cotorrear, pero la gente que quiera de verdad hacer un programa de divulgación, pues los invitamos a que lo haga, si tienen preguntas de química ya saben a dónde dirigirse, y este no sé qué otro anuncio, redes sociales del radio, redes sociales que quieras dejar para el programa, donde te pueden preguntar cosas de química, esto espacio de anuncios. De mi anuncio, bueno, pues este programa es unidos por la química, se transmite cada viernes a las 12 del día, somos cuatro locutores, la doctoradora, el doctor Jorge, el doctor Antonio, y el maestro David Baca, y una servidora, entonces nos van a escuchar a uno cada uno, o sea, una vez al mes, ¿no? Porque somos cuatro locutores, la estación es 89.5 FM, ustedes pueden sintonizarlo, en Facebook también, está como Radio WAC, y ahí se sintonizan todos los programas, entonces en vivo, ahí están en vivo, o inclusive en la liga www.radiowac.mx, y personalmente, pues mi correo electrónico, puedo mencionarlo en este espacio, digo si quieren específicamente, inclusive ser algún entrevistado mío y que estemos ahí en el programa, que lo grabemos, lo que sea, bienvenido sea, mi correo es arredondo.tere, así como me llamo y me apellido, arroba yahoo.com, sin MX ni nada, punto com nada más. Entonces, con ese correo electrónico me pueden encontrar y pues un gusto el que puedan compartir conmigo esta parte de la divulgación científica y hacerse famoso un viernes a las 12 del día. Exactamente. Así es, pues ya saben gente, sobre todo a nuestros amigos que estén en el ámbito científico, si quieren experimentar la parte de grabar un programa en radio, pues ahí contacten con Tere y bueno, pues ya se saben a qué horario y en qué hora y en qué estación está Unidos por la Química en Radio UAC. Así es. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti por aceptar la invitación, estuvo bastante interesante. A mí era un tema que me gustó porque también me sentía muy empático, digo, yo no hago radio, pero ahorita que mencionabas algunas cosas de lo que enfrentas y de todo esto que tienes que sortear para hacer un programa, me identifiqué bastante con muchas cosas y por eso también ya se me había hecho interesante el tema. Sí, Carlos, qué bueno. Pues muchísimas gracias. Bueno, gente, pues ya se la saben, síganos en nuestras redes sociales como yo, gente, ahí vean nuestro contenido, denle like a este podcast y por ahí nos estamos viendo en la siguiente. Adiós. No sé qué otra.